Muy buenas noches a todos, muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Mi nombre es Eduardo Daín, tenemos el placer de presentarles el podcast esta noche como estudiantes de la Universidad del Istmo, de la materia de Derecho Financiero 1, con el tema la corrupción en el órgano legislativo. Me acompañan mis amigas Lineth Valderrama y Vielka Rodríguez. Adelante Lineth. Buenas noches compañeros, es un placer estar compartiendo con ustedes esta noche, espero les sea de utilidad el tema que vamos a exponer. Muchas gracias Lineth, adelante Vielka. Buenas noches compañeros, definitivamente es un tema muy controversial, como estudiantes de la Universidad del Istmo lo que queremos exponer para que ustedes saquen conclusiones positivas de las situaciones que hoy día se han vivido en el día de hoy, que tendríamos presentarles a su consideración. O sea, mucha alimentación para todos y que cada día con eso nos fortalece más en este conocimiento. Salud y Vielka. Muchas gracias Vielka. Bueno, comenzamos con el tema. Si en Panamá nos indignáramos con los casos de corrupción. De la manera como nos indignamos con el tema de la mina, aquí no habría un solo político corrupto en el poder. La corrupción está arraigada en Panamá, urge cambiar la cultura sobre qué como sociedad está o no permitido. En Panamá se han hecho esfuerzos importantes en la lucha contra la corrupción, aunque también se han registrado retrocesos durante el gobierno de Laurentino Cortizo, desde el 2019 hasta el 2024. Para comenzar, ¿hay una corrupción en el órgano legislativo? Adelante, Linet. Claro que sí, Eduardo. Durante el gobierno pasado, los diputados trasladaron 247 millones de dólares a diversas juntas comunales para obras en subcircuito. De estos 247 dólares, según la auditoría de la Contraloría General de la República, 50 millones de dólares no contaban con una factura fiscal. Aparte de esos 50 millones, 20 millones de dólares tampoco contaban con facturas fiscales. De estos 247 millones fueron manejados por 70 diputados pertenecientes a los cambios, a los partidos políticos Cambio Democrático, PRD, Panameñista, Partido Popular y Molirena. Cinco años han pasado y todavía no han rendido cuentas. Muchas gracias, Linet. ¿Continúa la corrupción durastente de gobierno del PRD? Adelante, Bielka. Bueno, considero que el tema de la corrupción está en muchos niveles. En opinión, la forma en que se definan los recursos económicos de la Asamblea Nacional en razón de los presupuestos de la ley de la firma, es donde estuvo la percepción del malismo de los cambios del Estado. Muchas gracias, Bielka. ¿Qué otro caso de corrupción hay en la Asamblea Legislativa? Adelante, Linet. La planilla 08 con la que diputados contrataban a familiares y activistas políticos. Los diputados entre los años 2016 y 2017 llegaron a gastar 160 millones de dólares en partidas de la planilla 080 y la planilla 172, sin que a la fecha ninguno haya respondido por el mal manejo que llevaban en base a esas cifras. El Instituto Panameño de Pandeportes, según cifras de la Contraloría General de la República, entregó cerca de 30 millones de dólares a ligas deportivas. Y lo curioso de esto es que el 90% estaban lideradas por diputados. Muchas gracias, Linet. ¿Hasta dónde llega la corrupción en la Asamblea Legislativa? Adelante, Bielka. Se han dado muchas investigaciones en torno a estos estudios. Hay estudios que han demostrado que gran parte de los aportes de Pandeportes no llegaron a las ligas de las comunidades donde estaban destinados. Adicionalmente a esto se revelaron una serie de irregularidades en la existencia. A la fecha, como bien señalan estos reportajes, ningún diputado ha enfrentado cargos penales por el aprovechamiento ilícito de los recursos del Estado. Sin embargo, considero que lo importante sería que se ejerza mayor control, tanto previo como posterior por parte de la Contraloría General de la República, que es la institución llamada fiscalizar. Estas asignaciones presupuestarias están utilizadas de forma transparente. Muchas gracias, Bielka. ¿Cómo podemos aspirar a una Asamblea Legislativa que legisle en el beneficio del país cuando las personas que aspiran a volver a legislar lo hacen sin que la justicia les exija rendición de cuentas, a pesar de toda la evidencia publicada en su contra? Adelante, Linet. Ok, Eduardo. Algunos circuitos electorales a la fecha cuentan con más de seis aspirantes con casos pendientes con la justicia, incluyendo delitos relacionados con droga. Es un círculo vicioso que se repite una y otra vez. La justicia no los alcanza y mientras no sean condenados, pues no pueden ser excluidos de la contienda electoral. Muchas gracias, Linet. ¿Qué pasa con el dinero que nos roban los diputados? Adelante, Bielka. Bueno, la verdad es que yo diría que el mal uso de los fondos asignados a la Asamblea Nacional y que son utilizados de forma indebida repercuten negativamente en la buena administración del recurso. Sin embargo, de más importancia, quería que se legislara en torno a modificar estas asignaciones presupuestarias y de partida de funcionamiento, donde observamos que se hacen gastos como la compra de alimentos, pago de teléfonos celulares. Eso por mencionar solo algunas de esas compras que se hacen de forma que son insuficientes y que se percibe, que sí existe un mal manejo del recurso. Y esto es una situación que la verdad es que da gobierno tras gobierno, que lo que se requiere es que se ha tocado mecanismos que de una vez por todas puedan modificar este tipo de partidas presupuestarias cargadas directamente y que se ha tocado mecanismos que de una vez por todas las asignaciones presupuestarias cargadas. Ok, Panamá necesita salir del espiral de la corrupción en la que se encuentra actualmente. ¿Cómo podemos hacer esto? Votando, votando en estas nuevas elecciones. De esta manera podremos sacar a todos los corruptos que actualmente están en la asamblea legislativa pues dándole oportunidad a nuevos y mejores candidatos. Debemos ser un poco más conscientes e investigar a estos nuevos candidatos, ver sus proyecciones, su trayectoria, para que ésta nos garanticen lo que prometen. No queremos otros cinco años quejándonos de la corrupción y de las personas incapaces que nos legislan en la asamblea nacional. Muchas gracias, Luneda. Ahora sí, ¿es la planilla de la asamblea legislativa una herencia de corrupción? Adelante, Bielka. Bueno, yo diría que el tema aquí siempre es que se destina el recurso por ese tipo de gas. Todos conocemos que la asamblea nacional administra millones de valdeas. Deberíamos enfocarnos en que se necesiten las leyes, que los recursos vayan destinados a proyectos de inversión, escuelas, hospitales, que sean licitados en apego a las leyes de contrataciones públicas. Para este presupuesto desde el 2024, mire usted, que destinó el 93% de la partida de funcionamiento, demasiado dinero que sale de los impuestos que estamos obligados por ley a pagar nosotros los contribuyentes, Eduardo. Muchas gracias, Bielka. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuál es el salario de un diputado? Adelante, Lina. Guau, Eduardo. Es asombroso decirte que el salario de un diputado es de 7.000 dólares mensuales. Su salario base es 1.800 dólares, que es un salario bastante modesto, pero los otros 5.200 dólares son repartidos de la siguiente manera. 3.800 dólares en gastos de representación, 1.000 dólares en gastos de combustible, y otros 1.000 dólares en el concepto de dieta, que básicamente, como todos sabemos, estos diputados, pues la mayoría mantiene un peso de, por decirlo así, gordos, los tipos son gordos, y aparte de eso, pues se les paga esta remuneración de 1.000 dólares por solamente la participación en comisiones legislativas, que es un deber de ellos en el Parlamento. A esa lista se les suma una serie de gastos, perdón, una serie de exoneraciones de impuestos, la posibilidad de acceder a fondos millonarios para nombramientos. Se calcula que anualmente se les otorga 100.000 millones de dólares. Wow. Quedado estupefato. Una suma bastante elevada. Mucha plata. Muchas gracias, Linet. ¿La planilla de la Asamblea Legislativa crece sola, Abielka? Bueno, ese dinero se presupuestan a través de las conocidas planillas 080, 002, 172 de la Asamblea Legislativa. De cada una de esas planillas se les tienen millones de baldeas en personal transitorio. Y las funciones resultan cada día menos claras. La explicación de la auditoría, la información al respecto del uso de este dinero, son casi inexistentes. Pero ¿qué hacemos? Y eso es la norma. Eso es lo que establece el presupuesto general del Estado. Las asignaciones presupuestarias a la Asamblea Nacional, al igual que otras instituciones. Es lo que, nuevamente, invoco aquí el tema de que hay que modificar. El sistema tiene que ser modificado para que los recursos lleguen a las frases sociales, más humildes, donde se requiere que estés invierta. Eduardo, adelante. Muchas gracias, Abielka. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Cuándo se disparó la planilla de la Asamblea Legislativa, Linette? Bueno, en los últimos años se ha disparado de manera exorbitante. En el 2014, la suma para los nombramientos creció de 4.000 a 300.000 dólares para cada diputado. Reportes basados en información de la Contraloría General de la República dan cuenta que la planilla 172 reservada para contratación de servicios públicos ha crecido de 300.000 dólares desde el 2014 hasta alrededor de 100.000 dólares en 2022. ¡Guau! Increíble. ¿Cómo se explica ese crecimiento, Abielka? Bueno, yo diría que es que al ser la Asamblea Nacional un ente político, ha perdido la perspectiva de que el diputado está para hacer un ley que beneficien a la mayoría de los socios. Ya empecemos por allí y puede que las cosas mejoren como todos aspiramos. Muchas gracias, Abielka. ¿Qué hace el personal que se nombra con esos fondos, Linette? Bueno, Eduardo, todo indica que los fondos de esas planillas se están financiando a activistas de campaña. Estos son los activistas que utilizan los políticos en sus circuitos para promover su reelección. Y esto el Contralor lo sabe. ¡Guau! Increíble. ¿Por qué ningún diputado habla de su eliminación, Abielka? Bueno, el tema aquí se trata de que a través de esta figura el diputado busca la reelección. Eso ha sido siempre. Es un tema de agenda. Yo siento él que el peligro de parecer desconectado de la comunidad desde una medida en la salud legislativa es muy alto. Además de todo esto, son muchas personas que se han acostumbrado a ese clientelismo político. Podemos enfocarnos que es necesario que los recursos del Estado se distribuyan de forma equitativa y transparente. Un presupuesto que se asigna con millones de balboas para este tipo de gasto no debería de suceder. Totalmente de acuerdo contigo. Muchas gracias, Abielka. Esto tiene un trasfondo histórico antes del golpe militar de 1968 la posterior dictadura militar comunista que instauró el general Omar Torrijos dio a los diputados la posibilidad de proponer la inclusión en el presupuesto de la nación de las obras o la inversión pública que determinaban necesarias para las comunidades de sus electores. Tras el golpe de Estado, la Asamblea Legislativa la disolvió el general Torrijos cuando con el control del país crea la Asamblea de Representantes de Corregimientos. ¿Qué hizo este nuevo órgano legislativo, Linel? Bueno, lógicamente se enfocó en resolver temas comunitarios. La realidad es una dictadura militar comunista del partido PRD. No dejaba espacio a parlamentarios independientes que fiscalizaran y propusieran. Durante el año de 1984 tras el asesinato del general Torrijos una reforma constitucional reabrió la Asamblea Legislativa. Pronto los integrantes entonces llamados legisladores idearon la figura de la partida circuital. Una estrategia para que el legislador se viera más en su comunidad. Es decir, se viera elevado a sus posibilidades de reelegirse que es lo que buscan normalmente. Comprendo. En 1989, si mal no recuerdo después de la invasión de los Estados Unidos de América a Panamá para liberarnos de la dictadura militar comunista que acabó con el PRD se destaparon una serie de escándalos relacionados con el uso de esos fondos. Entre 1990 y 1994 no se utilizaron partidas circuitales pero al final de ese periodo se aprobó una nueva norma que le dio vida al esquema que ya antes había servido para la corrupción. ¿Cuándo volvió a caer en corrupción el órgano legislativo? Bielka. Bueno, todo volvió a empezar con la asignación de fondos para proyectos en las comunidades. Una relación inocente en la que ningún parlamentario tenía acceso a los fondos que se apelera de todos son como agentes y de gestión. Pero en algún momento entre el 1996 y el 1998 se le entrega de fondos directos a los legisladores. Increíble. Tanto fue así que entre los lemas de la campaña de Mireia Moscoso a la presidencia de la República en 1999 figuraba la eliminación de las partidas circuitales. Moscoso ganó las elecciones pero la Asamblea Legislativa resultó electa en una mayoría adversa al nuevo gobierno. Por lo que semanas antes de entregar el poder el legislador del PRD Gerardo González para ese entonces presidente de ese órgano legislativo propuso una ley para que la Asamblea Legislativa administraba su propio presupuesto incluyendo las partidas circuitales. Esto porque la bancada de su partido PRD era la mayor de la Asamblea Legislativa. Les parecía garantizado el control del Parlamento y ahora el manejo del presupuesto. Sin embargo la historia fue otra. Adelante Linet. Sí, exacto. Al inicio del nuevo periodo constitucional en septiembre de 1999 el PRD no controló la Asamblea Legislativa. Lo hizo en ese entonces la expresidenta Mireya Moscoso pero esta no eliminó las partidas circuitales ya que tenía el control de la mayoría legislativa favorable a su gestión por apenas un voto de diferencia. ¡Wow! Esa frase mayoría no resistió mucho. ¿Bielka? Precisamente se ha perdido el rol que tiene un diputado en la República. Es necesario que como ciudadanos tengamos conciencia de a quién le entregamos el uso de nuestro gestión para que los enemigos en el tranquilo de su gestión. Como toda la clase política es muy alegrada. Necesitamos buenas respuestas en ese momento que administran la gestión de la fuerza pública. Como ciudadanos eso es el deber nuestro. Valorar las propuestas de cada uno de los candidatos estamos en un momento electoral y se requiere que tenemos la mejor decisión de hoy. Totalmente acuerdo contigo Bielka. ¿Cómo pasó de partida circuital a planilla millonaria? Dinero. Bueno, debido al alto grado de corrupción que existe actualmente en todo el país no solo en la Asamblea Legislativa estas figuras de la clase política hicieron una reforma constitucional en el 2004 que cambió el nombre de la Asamblea Legislativa y a sus miembros. Estos volvieron a llamarse diputados. El refrescamiento de la imagen incluyó que los dineros de las partidas circutales se manejaran a través del fondo de la inversión social el famoso FIS que como todos sabemos tuvo un escándalo de corrupción debido a que el FIS en una oficina de la presidencia de la república pasó a ser un brazo ejecutor de las inversiones de los diputados a cara a incrementar sus posibilidades de reelección utilizando fondos públicos. Wow. ¿Y qué pasó con el FIS y el CAC? Bueno, entre el 2009 y el 2014 el desprestillo del FIS obligó a cambiar el nombre de la institución. Pero no el esquema de utilización de los fondos como tal. Se creó el programa de ayuda nacional conocido como el CAN, que el CAN tuvo a lo mejor mucho, e igualmente se convirtió en un doctrin para los diputados de este periodo. Y es que se aprueban presupuestos aduciendo que se cumple con los niveles de déficit fiscal. Se observa la ley de responsabilidad social, social y como tal que destinaron millones de balboas a la toda presión de rescate de oro. Wow. Así que en 2014 había que cambiar la estrategia ante el desgaste de la imagen de la Asamblea Legislativa. Los diputados y las partidas. Estas evolucionaron a lo que hoy son millonarias planillas para nombramientos de promotores deportivos, comunitarios, trabajadores manuales y comunales en las poblaciones de cada circuito. Una estructura que hereda la función de servir como el vehículo para la desviación de fondos públicos hacia campañas electorales. Queremos darle las gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que nuestro podcast haya sido de su interés y pues la intención es más que todo educativa, ¿no? Para que todos estén informados de este problema que es un cáncer en nuestra sociedad y en nuestro país y que tenemos que cortarlo de raíz si queremos tener un mejor Panamá. Les doy la palabra a Lineth para que te despidas. Bueno, buenas noches. Espero que el tema que expusimos le haya sido de mucha utilidad. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Lineth. Adelante, Vielka. De mi parte, buenas noches. Espero que este material les sirva para tener en consideración el proceso que nos adestinamos. Como dice nuestro compañero meramente educativo, estamos cumpliendo con una formalidad que nos ha pedido una materia y esperamos a ver lo más objetivo posible en este momento. Muy buenas. Muchas gracias a todos por su tiempo y que tengamos buenas noches. Nos vemos en la próxima. Gracias.